Este es un mono araña que nos encontramos en el pueblo. Lo tenían en una casa como animal de compañía. Lo han tratado como si fuera semi-humano. Tiene unos nueve meses, es bastante chiquitito, y conseguimos rescatarlo. La señora nos lo dio y el problema es que ahora ha cogido una estereotipia con la manta, porque lo tenían también a veces con la manta en el jardín, y ahora está muy asustado y se tapa con la manta constantemente, porque siente como que la manta es su mamá y le da seguridad. Vale, pues ya lo estamos sacando de la cuarentena, lo acabamos de sacar. Vamos ahora a la zona donde va a estar los siguientes meses y a ver qué tal sale todo. Estamos muy contentas. Estamos muy contentos de la vida. Nosotros nos vemos en el próximo. Nos vemos en el próximo. para estar con ellos cuando los introducimos a los otros animales, para ayudar con el bondadero y para conseguir a los otros monstruos acceder a ellos es un poco más fácil si tienes un humano que ya está amigo con los monstruos. Pues aquí tenemos a Ambrosio, que es un mono aullador, un machito. Ya lleva un par de días con nosotros, al principio fue un poco difícil porque estos animales son polívoros y tienen muchos problemas de diarrea y entonces ha estado viviendo té negro y comiendo lechuguita, apio y perejil como así también una leche con muy baja lactosa y bueno, estamos esperando a recibir una hembrita que se quedará aquí con nosotros para hacerle compañía a Ambrosio ya que estamos recibiendo bastantes animales de este tipo que también están en la lista roja de la UCN y para así que se puedan adaptar al centro y al medio y en un futuro tal vez poderlos liberar. Hola, buenos días. Hoy veremos qué le ha pasado a Balú porque nos han dicho que tiene la cara un poquito inflamada y bueno, pues vamos a ello. ¡Vamos a ver! 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 Por favor, por favor, por favor Gracias por ver el video